Hola y bienvenido al capítulo 2 de este curso práctico de Geopandas. En este capítulo vamos a ver cómo leer nuestros archivos y cómo exportarlos, algo muy básico pero que es fundamental. Te recuerdo que te puedes suscribir en el botoncito de abajo que dice suscribirse y también si te gusta este contenido por favor dale me gusta. Bueno, ya entrando en materia, lo primero que voy a hacer es desplegar mi JupyterLab. Entonces vamos a entrar con una pequeña definición. Bueno, pues podemos decir que Geopandas lee casi todos los archivos vectoriales mediante este comando que estoy resaltando. Y pues obviamente esto lo retorna, como ya lo hablamos en la clase anterior, en un objeto DataFrame, ya que pues esta se apoya en una librería también muy famosa que se denomina Fiona, que prácticamente lo que hace esta librería es leer archivos que trabajan exclusivamente pues con vectores y pues que estos vectores obviamente representan algunas entidades. Y bueno, arranquemos nuestro ejercicio y pues lo primero que vamos a hacer es importar nuestras bibliotecas. Entonces vamos a importar Geopandas. Vamos a mirar qué archivos, ya que pues como lo acabo de decir, esta biblioteca Fiona está en de fondo para leer los archivos. Con esta línea, esta línea de comando podemos ver qué más archivos trabaja esta librería. Bueno, estos son algunos. Si te es posible, por favor vea la documentación de esta biblioteca para ver qué más formatos es capaz de leer. Entonces vamos a lo que nos interesa. Entonces la primera parte que es la lectura de los archivos. En estas tres líneas de comando lo que vamos a hacer es leer un archivo Geopackage. Entonces, a través de... Este está guardado en este archivo que es... En este directorio que se llame archivos. Entonces, lo primero pues es que tenemos que suministrar una ruta. También, pues ya vamos a definir nuestro GeodataFrame mediante el comando para leer archivos. Entonces lo que tenemos que suministrar es un archivo. En este caso es un archivo Geopackage. Y pues dentro de ese Geopackage hay varias capas. Entonces le voy a decir que me traiga solo la capa de curvas de nivel. Posterior a esto, vamos a utilizar el método plot, pues para ver qué es lo que leímos. Entonces aquí ya traemos de una capa que la acabamos de definir de un archivo Geopackage. Vamos a imprimir el encabezado de su tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? También Geopandas nos permite leer archivos a través de una URL de una página web. Aquí en esta primera línea tengo enrutado pues un archivo GeoJSON. También utilizamos el mismo comando para leerlo. Y pues estoy utilizando el método plot para mirar qué fue lo que acabo de leer. En este caso pues son los departamentos de Colombia. Otro tipo de archivos son los archivos .sip. Es exactamente lo mismo. Si nos detenemos un poco a ver, es prácticamente la misma estructura. Entonces, tenemos una ruta a un archivo, nuestro comando y pues en este caso estoy también ploteando el contenido. En este caso son los municipios de Colombia. Otra forma de traer archivos es prácticamente mediante una máscara o para entenderlo un poco mejor, como una intersección entre archivos. Entonces, hago una primera lectura de un archivo A, por así decirlo, que en mi caso son un shape de departamentos. El que ya, perdón, es un shape de departamentos. Y como segunda medida voy a leer un archivo también tipo shape de municipios. Pero le voy a aplicar una máscara. Y esa máscara va a ser el geobata frame que acabé de generar como máscara. Y dentro de esas columnas hay una columna que se denomina de nombre. Y voy a traer todo lo que se intersecte con el departamento de Boyacá. Y procedo a plotear. Pues como nos podemos dar de cuenta no trajo más municipios porque pues obviamente es todo lo que prácticamente se intersecta con el, con nuestro shape de departamentos. listos, entonces, otra forma también de traer nuestros datos es también controlando las, las filas que traemos. En este ejemplo, vuelvo y leo mi archivo de departamentos. Define un geobata frame. Y le digo que me traiga ese archivo, pero que me traiga las primeras 20, las primeras 20 filas. Si, si miramos la tabla de contenido, entonces, nos trae los primeros 20 registros. Otra forma también que aquí lo tengo comentado es un intervalo de filas. Por ejemplo, esta, en este caso, está desde la fila 10 a la fila, a la fila 20. Ok. También podemos jugar con nuestras columnas. Igual que la anterior, defino una ruta para definir un archivo de entrada y le voy a decir que me ignore ciertas filas. Esa también es otra, otra opción para traer nuestros archivos. Nos podemos, o podemos apreciar que esas dos columnas ya no están incorporadas en la tabla de nuestro geodat. Listos. Y finalmente, pues, la forma de exportar nuestros archivos es muy sencilla. También mediante, mediante este método, tu file. Entonces, en esta primera línea podemos ver que estamos exportando a un archivo jfile. Simplemente tenemos que darle el nombre y él lo exporta correctamente. En el caso, por ejemplo, de los archivos jjson, hay que especificar el tipo de archivo que se va, al cual vamos a exportar, pues, para no tener inconvenientes. Igual de nuestros archivos geopackage. Entonces, también tenemos que dar, mediante esta pequeña línea, que especifica el tipo de archivo al cual vamos a exportar. Acá tengo comentado, por ejemplo, si queremos, si tenemos un paquete de capas, especificamos la capa a la cual vamos a exportar. Y esa sería la capa que se exportaría finalmente. Voy a correr esta línea. Y vemos que aquí en mi tabla de contenido se creó mi chifile, mi archivo jjson, y mi archivo geopackage. Estos serían, pues, algunos de los comandos y métodos que son básicos, pero muy importantes a la hora de traer nuestros archivos y de exportarlos. Ok. Eso es todo por este segundo capítulo. Espero te haya gustado y, pues, nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.